Para que no nos acusen de lavarnos las manos como Poncio Pilato, hablemos de algo delicado pero que enfrentamos con la frente en alto. De la misma forma en que negamos cualquier declaración de parte nuestra acerca de estas fechas como la fecha para la caída del asteroide, aceptamos que en el pasado publicamos declaraciones indicando que el asteroide caería en algún momento dentro de un periodo de siete meses antes de que terminase el año 2014. Lo aceptamos. El 2014 terminó y nada ocurrió. En varias ocasiones hemos pedido disculpas por eso a nombre de Gigi Soto y Enrique Agustín. Estas disculpas ustedes las pueden leer en la publicación de nuestras posturas y creencias. Gigi Soto y Enrique Agustín pedimos perdón como únicos manejadores de estas páginas y aprendimos en humildad que la última palabra la tiene el padre. Y que los tiempos y ocasiones le pertenecen solo a él. Fue tal vez nuestro error publicar ese lapso de tiempo y lo aceptamos. Pedimos perdón si fue nuestro error humano una vez más. Existen dos posibilidades de que el asteroide no haya caído para esa fecha y escuchen antes de murmurar. La primera posibilidad, que fue el hombre quien habló y no Dios. Esto es lo que muchos creen. Muchos nos han escrito citando Deuteronomio 18.22 que dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Cuando un profeta hable en nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Y sí, hermanos, así dice la palabra. Pero considere esto. Si fuese todo falso, todo presunción, todo arrogancia, ¿por qué continúa entonces el Señor dando aviso? ¿Por qué continúa dando sueños, revelaciones y visiones a tantos hermanos y hermanas alrededor del mundo, mostrándoles lo mismo? ¿Por qué vemos en las noticias cada vez más hablar y mostrar imágenes sobre asteroides, meteoros, etcétera? ¿Por qué se prepara la élite y los millonarios de esta tierra? ¿Por qué hay tantos rumores de ley marcial? ¿Por qué, hermanos y hermanas que nunca han conocido ni conocían a Efraín Rodríguez, profetizan y profetizaban sobre este juicio, incluso antes de que Efraín Rodríguez llevase esta profecía al mundo? ¿Será casualidad entonces? ¿Será que todos se inventaron la misma historia? ¿O será que el Señor confirma su juicio a través de innumerables bocas? Y eso, aquí nos referimos con eso a los testimonios de los que se han atrevido a hablar. Porque muchos otros han recibido esta revelación y se han quedado callados, incluso pastores. Opción número 2 de por qué el asteroide no cayó antes del fin del 2014. El Señor extendió el tiempo, como lo hizo con Nínive. Si aplicásemos Deuteronomio 18.22 a Jonás, sin entender el contexto de ese pasaje bíblico, entonces tendríamos que decir que Jonás no habló de parte del Señor, que habló por arrogancia. Sabemos que ese no es el caso. No se cumplió su profecía de que Nínive sería destruida en 40 días por la misericordia de Dios. Esa es la opción que creemos. ¿Cuántas veces en la Biblia Dios anunció juicio de destrucción y su corazón cambió al ver el arrepentimiento e intercesión de sus fieles? Y más aún ahora que tenemos a Jesucristo abogando por nosotros. Hermanos, piensen cuántas almas han venido a Cristo en el tiempo adicional que Dios, por su gracia, nos ha otorgado. Pero, aún así, pedimos disculpas si es que el error fue nuestro al declarar ese lapso de tiempo. No nos lavamos las manos ni encubrimos que se declaró algo que no ocurrió. La gloria es del Señor siempre, no del hombre. Como resultado, ya no declaramos fechas ni apoyamos fechas declaradas por nadie de esta tierra para este juicio, sea quien sea. Sólo Dios decidirá si le avisará el día exacto a sus ovejas en algún momento. Y creemos que si lo hace, lo hará no a través de nadie en específico, sino alertándonos en el espíritu de la misma manera a todos sus fieles. La gloria es y será siempre del Señor, no de ningún hombre. Confiamos en su misericordia en darnos aviso para prepararnos para estar en paz y comunión con Él y con nuestros seres queridos esa noche, si es su voluntad. Por eso, tenemos que estar listos en todo momento. Continuamos creyendo y apoyando el mensaje profético original, el cual no tenía fechas, condiciones ni preámbulos para caer, excepto la declaración de que ocurriría después de la muerte del hermano G. G. Avila. Apoyamos ese mensaje original, pese al lapso fallido de los siete meses del 2014. ¿Por qué? ¿Por orgullo? Claro que no. Más fácil y reconfortante hubiese sido tragarnos nuestro orgullo, entre comillas, y saber que millones no iban a perecer. Hubiésemos preferido, como decimos en Puerto Rico, mordernos la lengua y aceptar el error a la alternativa, que muriesen millones de personas y se perdiesen innumerables almas. ¿Ustedes creen que nosotros, o cualquier otra atalaya, queremos que esto ocurra? Por supuesto que no. ¿O es que creen que los atalayas continuamos alertando porque queremos llamar la atención, o por ganar popularidad, o por ganar reputación, o porque no tenemos nada más que hacer, o porque aparentemente, según usted, nos estamos haciendo ricos supuestamente anunciando esto? Todo lo contrario. Hermanos, si continuamos avisando, es porque el Señor nos continúa inquietando por su amor a las almas. Continuamos avisando porque el Señor nos ha confirmado, tanto a nosotros como a innumerables personas a través del mundo, que este juicio viene, y tenemos que prepararnos, tanto espiritualmente con Él, como materialmente, con suministros. Si usted quiere desechar el mensaje completo porque el asteroide no cayó para el 2014, eso es asunto suyo. Y si usted quiere hacerse sentir mejor usted mismo adjudicándonos fechas que nunca declaramos, sea la de mayo del 2016 o cualquier otra, e insistiendo que fallamos una vez más, según usted, entonces eso es asunto suyo. Pero como atalayas, nosotros le hemos advertido, y por tanto, nosotros nos libramos de la sangre suya y de la de todo el que ha oído y no ha querido escuchar, según nos dice la palabra en Ezequiel 33. Ezequiel 33. Una vez más, quedan advertidos. Puede que llegue el momento en que el Señor nos indique que ya ha habido suficiente advertencia y que no continuemos sonando la alarma. Dios quiera que ese momento no llegue. Aproveche mientras tenga tiempo y mientras el Señor, en su infinita misericordia, busque advertirle. Los amamos en Cristo, hermanos. Amén.